En esta casa cada día hay más geles hidroalcohólicos. Cada día traen uno nuevo. A ver este. Este es asqueroso. Te lo echas y parece que te has bebido, orujo. A ver este otro. Este también lo voy a tirar. Porque este el otro día se lo echaron. Era tan pegajoso que se me han pegado todos los pelos después de acariciarme. Y a este también. Porque no tiene el 70% y luego piñen el coronavirus. A ver, coño, que vienen a casa. Espérate. Este otro lo tiro. Que este huele a menta. ¡Hala! ¡A tomar por saco!